Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Sí, sí, acá estamos, acá estamos. Me había quedado ahí charlando con Ricardo Gualvín, que como decía mi padre era un tipo austero, ¿no? Siempre vivía en la misma casa de La Plata, con la misma esposa. Bueno, era de gimnasia, ¿no? Y radical del pueblo, así que no, tampoco era un dechado de virtudes, pero era una de esas personas que se dedicaba a la política de modo profesional. Y de modo profesional también, se dedicó a la política Luis Ignacio Erula da Silva, que nació en la pobreza nordestina de Brasil, en Pernambuco, un 27 de octubre de 1945, y desde ya le agradecemos que haya tenido la bondad de nacer cuando el peronismo ya existía, diez días antes se había producido la gesta, 17 de octubre. Luego, una familia muy complicada, por la pobreza, el alcoholismo, etc., logra llegar a San Pablo, después de muchos vaivenes, y es obrero metalúrgico. Bueno, también vende diarios en la calle. Bueno, un chico muy vulnerable, como se diría en nuestros tiempos. Y descubre el sindicalismo de la mano de su hermano mayor, y a partir de ahí empieza a militar en el sindicato de metalúrgicos del estado de San Pablo, que obviamente era el corazón industrial de Brasil, y ahí hace el curso sonorum, o el caminito de la hormiga, se podría decir, hasta convertirse en secretario general de ese sindicato y resistir todos los embates de la dictadura, y hacerle huelgas bastante complicadas para los gobiernos militares de Brasil del momento. Funda también el PT, con una serie de intelectuales que también venía del trojismo, y, bueno, resulta que el Partido de los Trabajadores empieza a cobrar cada vez más importancia en Brasil. La primera elección, allá a fines de los 80, el eslogan era Lula La nace una estrella, Lula I nace una estrella, y esa estrella, bueno, tardó un poquito de brillar con todo en plenitud, puesto que fue derrotado varias veces en la carrera presidencial, hasta por fin ser electo presidente, y a partir de ahí encaró una transformación de Brasil, que se puede caracterizar por una gran integración social, es decir, los que no tenían nada empezaron a tener algo, los que tenían algo tuvieron, y los que tuvieron, tuvieron más. Pero el hecho de sacar a unos 30 o 40 millones de personas de la pobreza, de acelerar el desarrollo económico de Brasil, quizás el desarrollo económico y la integración social tienen que ver, bueno, hicieron que Brasil sea un gigante económico. Después lo sabemos, la decisión de nombrar a Rousseff, el juicio político a Rousseff, la prisión de Lula, fíjense que interesante, ¿no? Reprimido por las dictaduras, encarcelado por las democracias, las dictaduras reales, las democracias formales, deberíamos interrogarnos nosotros ahora que estamos en el proceso de desorganización nacional acerca de estas cuestiones. Vuelve entonces a la presidencia de Brasil, por tercera vez, y a mí me parece que Lula hace una reflexión, y bueno, no se puede ser un enano político si es un gigante económico. Y entonces potencia lo que ya existía, que eran las relaciones de Brasil con África, por ejemplo. Y por supuesto, la entrada de los BRICS, el hecho de que Dilma era el presidente del banco de los BRICS, y Lula entra en la escena internacional como un gran actor. No como un actor de reparto, no como un actor menor, no como esas personas que pretenden administrar las cosas, conducir a los pueblos, sino que el tipo va y revitaliza todas las relaciones con África. Su primera reunión, además, es con gente de la Organización Mundial de la Salud, primera reunión con un nuevo presidente, digo, con la Organización Panamericana de la Salud, para ver cómo mejorar la salud pública en Brasil. Igual que en Argentina, ¿no? Y luego, en la conferencia de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, donde está la Unión Africana, Etiopía, por cierto, el único país de África que no fue colonizado. Tuvieron suerte los etíopes, les tocó ser colonizados o intertar ser colonizados por los italianos, así que los vencieron fácilmente, cada vez que se asomaron los italianos. O el otro día contaremos cómo los soldados etíopes tenían leones amaestrados para atacar a los blanquitos. Pero esa es una historia heroica. Y no me sorprendió que fue el discurso de Lula, en Addis Abeba, el 17 de febrero, porque señalaba que Brasil y el África habían tenido, habían sufrido la esclavitud y también habían sufrido la explotación económica. Y que contra eso había que levantarse, pensar en un mundo nuevo, en un mundo global, en un solo global que no existiría si África tampoco existe. Dijo que el FMI y el Banco Mundial, en general, agravaban los problemas que pretendían resolver. Que ya no es tiempo de pensar en guerras ideológicas o en cuestiones de la Guerra Fría. Ahora el asunto es el desarrollo con justicia social y la independencia, que es la primera característica de la justicia social, la autonomía, la soberanía, y crear ese mundo nuevo, dotarlo de instrumentos y militarlo, fervientemente. También Lula condenó el ataque de Hamas, exigió como humanista que se devolviesen los rehenes, y también como humanista dijo que la guerra en Gaza tenía que terminar porque tenía las características de un genocidio. Si bien mucha gente pudo haber dicho ¡Ah, qué bien! Lula condena Hamas. Enseguida arremetió contra la intervención israelí y eso puso incómodo a muchos de los líderes que estaban ahí. Líderes árabes que quizás no hacen todo lo que tienen que hacer para frenar esa masacre. Entonces yo me los imagino, quizás reacomodándose en los asientos, diciendo ¡Uh! Nos corrió con lo que no esperábamos. Y ahí Lula se recibe de estadista global. Ser grande es ocuparse de grandes problemas. Y entonces Brasil, con la voz de Lula, se va a ocupar de los grandes problemas de este mundo, y es una excelente noticia. Por supuesto, hay un objetivo político para mí, que es correcto y merecido, que es que Brasil tenga un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lula también habló de la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, visto los resultados de la guerra en Ucrania, que paralizó ese Consejo de Seguridad y lo mostró en situaciones de empantanamiento, de callejón sin salida. Por eso Lula propone un Consejo de Seguridad sin derecho a veto, donde también participen de modo permanente países de África y de América Latina. Aplausos. Entonces, con esto Lula se gana el voto de los países africanos y el voto de los países árabes. Claro, pobre Lula no tuvo tiempo de ir a la conferencia conservadora en Estados Unidos para abrazarse con Trump. Quizás estaba ocupado en cosas más interesantes. Nuestro hombre en Brasilia. Así que esta nueva visión es coherente con la política interna que desarrolla. Política interna debe ser coherente siempre con la política externa, que no es más que la política interior, por otros medios. Pero también hay que decir que Lula no la tiene fácil. Ayer no más, creo, Jair Bolsonaro hizo una manifestación muy impresionante en San Pablo, en la avenida Paulista. Durmió en el Palacio de los Bandeirantes, que es la sede del gobierno paulista, porque el gobernador del Estado le responde políticamente. Hay una cooptación, porque esta gente no piensa demasiado, pero son efectivos. Hay una cooptación de la camiseta de Brasil. Entonces, todos los que llevan la camiseta de Brasil son considerados bolsonaristas. Póngale. Después se blandió una bandera de Israel. Uno se pregunta qué tendrá que ver Israel con la cuestión del Brasil, con los problemas de Brasil. Y después, la esposa de Bolsonaro, una dirigente evangelista, lloró al decir que se había perdido la última elección porque se había separado la religión de la política. Bueno, parece que no somos los únicos en sufrir gente que nos quiere llevar al siglo XIX. Por lo tanto, lo que se dibuja en nuestro país, en nuestra región y en el mundo es una confrontación cada vez más fuerte entre aquellos que quieren construir sociedades justas, libres y soberanas y aquellos que quieran destruirlas. Marcelo Falac, en letra P de hoy, cita justamente a Milley como el proceso de desorganización nacional. Pareciera que el gran capillal concentrado ya no necesita al Estado, para disciplinar, le basta con el caos. ¿Eso será suficiente para todos? Frente a ese caos mundial, Lula se impone como una voz. Una voz nueva, con experiencia. Tiene una potencia atrás, la famosa fortaleza verde, que es Brasil, y que, por supuesto, va a seguir. Va a ser seguido, mejor dicho, por otros países, como Colombia, como Bolivia. Destaquemos también que, después de las declaraciones de Lula sobre la situación en Medio Oriente, donde dijo, no es una guerra soldados contra soldados, lo que pasa en Gaza. Son soldados muy bien entrenados contra mujeres y niños. Por lo tanto, eso hay que frenarlo. Israel llamó a su embajador en Brasilia y Lula duplicó la apuesta, como se hace en estos casos, donde está en juego el interés nacional y el interés de la humanidad, y directamente cortó relaciones con Israel. Participó también del procedimiento que está actualmente en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, empezado por Sudáfrica, porque Sudáfrica recuerda que uno de los países que apoyaba el sistema de la parte era justamente Israel. Entonces, también se pone del lado de Sudáfrica, Colombia hace lo mismo, quizás por eso Milley ayer insultó a Petro. Pero bueno, no habrá que reparar demasiado en todas esas cuestiones, sino distinguir lo esencial de lo accesorio y reconocer en Lula a una persona de estatura internacional, como pudo haber sido Roosevelt, Churchill, De Gaulle o Mao, nuestra, profundamente nuestra, profundamente sudamericana, infinitamente brasileña, y reconocer también en Lula que el deber es un placer. Y el placer, un deber. Muchas gracias.